El paso del huracán RIC por el Pacífico Mexicano está provocando lluvias en algunas zonas del estado. El jefe del Centro de Previsión Meteorológica, Modesto Mendoza Gutiérrez, explica más detalles sobre la formación de este fenómeno. Sí, mire, el huracán RIC se generó la semana pasada y evolucionó muy rápidamente. El día de ayer entero estuvo afectando a los estados de Guerrero, Michoacán, y hoy Colima y Jalisco. Actualmente, de acuerdo al último boletín, de las 11 de la mañana se localiza aproximadamente a 600 kilómetros al sur de la península de Baja California. Modesto Mendoza señaló que se esperan lluvias en el estado los próximos dos días, pero el principal riesgo es en la zona norte. Estas precipitaciones que se están presentando ahorita aquí en el estado es producto de este sistema, aunque el pronóstico es menor a 5 milímetros para el estado, pudiéndose incrementar el día de hoy en la tarde. Entre hoy y mañana sería lo más, la máxima alerta para nuestro estado, por producto de lluvias, algunos vientos fuertes y oleajes, producto de este sistema. Bueno, ahorita estamos en alerta, desde el día de ayer estamos en alerta, dándole seguimiento muy puntual a este sistema. Puede dejarnos algunas lluvias importantes en la cuenca alta del estado, y principalmente en Durango, en la parte media de Durango, que en un momento dado nos puede afectar con escurrimientos importantes en el río Acaponeta y en el río San Pedro. El día de ayer, RIC aumentó su intensidad a categoría 5 y hoy disminuyó a 3. La trayectoria del huracán va hacia Los Cabos en Baja California y se espera que toque tierra en categoría 1. Las recomendaciones para nuestro estado son en cuestión de navegación. Bueno, se está recomendando precauciones a la navegación en las inmediaciones del sistema, desde Sinaloa hasta Colima, por oleaje, algunas precipitaciones fuertes e inundaciones en zonas costeras. Para Nayarit va a ser entre el día de hoy y mañana, porque ya el miércoles de la mañana empezará a afectar ya lo que es allá en Los Cabos, al sur de la península de Baja California. Lo crítico para el estado es hoy y mañana. Mendoza Gutiérrez señaló que RIC viene a cerrar el número de huracanes pronosticados para esta temporada. Ahorita RIC sería el 16 de la temporada y considerando que, bueno, ya el mes de octubre ya prácticamente vamos saliendo, el número de huracanes que se pronosticó para el Pacífico a principios de mayo fueron 16 sistemas. Entonces, aunque puede presentarse algún otro, pero ya va conforme al pronóstico a nivel nacional. Con imágenes de Roberto Temblador, Janet Velázquez, Nvisión.